hola gente de youtube cómo están el día de hoy este vídeo va a ser un poco menos humorístico como los que hago como mis vídeos random pero bueno hoy vamos a hablar de un tal warsgamer que está insultando a lo menso a este ángel 57 play nuestro compadre que está que está insultando exactamente como lo hacía fontaine freddy o sea no lo puedo creer hasta puede llegar al punto al punto de que decirle que es que se quite la vida y todas esas chucherías pero bueno otra cosa que también tengo que destacar es que dice que ángel 57 play se cree juicito comunica pero en serio pues yo no le veo nada de lucito comunica o sea sólo sólo sube animaciones de su serie llamada para papá adult party si es que yo si es que creo que así está bien pero bueno lo recono lo que recomiendo es que si ustedes están viendo este vídeo pues denuncien el canal porque yo ya lo hice y warsgamer si estás viendo este vídeo pues quiero decirte que si que dejes de insultar hacia lo menso porque lo que vas a en lo que vas a conseguir es el más es más odio pero bueno eso fue todo si el gusto de la quisiendo no le de ley 1 adiós